Señor Marqués, señor Marqués ¿Qué pasa, secretario? Recuerde que tenemos que ir a votar hoy Otra vez Otra vez Otra vez, señor Marqués 23 de julio ¿A quién se le ocurre? ¿Qué tal la noche en el Vendabar Fest? ¿Me puedes hablar un poquito más bajo, por favor? Y si eres tan amable, vete preparándome el baño Voy ahora Cinco minutos